Continúan casos de alumnos intoxicados por pesticida en San Francisco de Macorís. Al menos 12 estudiantes del Liceo Profesor Juan Bosco de la Comunidad de Génimo fueron trasladados de emergencia a centros de salud tras presentar síntomas de intoxicación presumiblemente por pesticida. Entre los indicios que presentaron los alumnos afectados está el vómito, espasmos, algunos de ellos llegando incluso a convulsionar. Esta no es la primera vez que niños y niñas se ven afectados por productos agroquímicos que se vierten en parcelas de arroz en la cercanía del centro educativo, pese a que existe un acuerdo establecido dos semanas atrás en el que los parceleros se comprometieron a no verter el pesticida en horario de docencia. Recordamos que el viernes pasado se reportó una vez más la intoxicación de estudiantes de la Escuela Angélica García Moya de la Comunidad de Colón debido a químicos vertidos en las parcelas de arroz cercanas al centro educativo. Lamentablemente esta no es la primera vez que se produce una situación de este tipo en la zona. Tengo que aclarar que no se trata de Escuela Juan Bosco, sino Juan Bosch. Así es que se llama Juan Bosch Gaviño la escuela, Profesor Juan Bosch Gaviño. Muy bien, vamos a ver, vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre inacción de las autoridades ante múltiples casos de estudiantes intoxicados por pesticidas en centros educativos? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. La pregunta, ¿qué opina usted sobre inacción de las autoridades ante múltiples casos de estudiantes intoxicados por pesticidas en centros educativos? Fulvio, adelante. Doctor Yerlán, esta situación es totalmente bochornosa. Cuando se trata de vida y con la irresponsabilidad que se trata, este tema tan delicado. Se pueden contar por cientos los estudiantes que han sido afectados. Y esto es de los visibles. Estamos hablando que hay una interacción directa con las prácticas agrícolas y los ciudadanos que viven ahí. También en las casas cercanas se dan casos en las escuelas. Entonces, es una irresponsabilidad del empresario agrícola, es una irresponsabilidad de los mismos padres, es una irresponsabilidad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo el Ministerio de Agricultura. Son irresponsabilidades porque hay que ver la vida, cuidar la vida. Señores, esas aplicaciones ahí cercanas, salud, deben de hacerse fiscalizadas con profesionales con profesionales que también conozcan algo elemental sobre la meteorología porque tienen que saber hacia dónde va el viento, tienen que saber la velocidad del viento, tienen que saber también qué equipos se usan para aplicar, si son equipos que atomizan demasiado, que estas partículas se van muy lejos, tienen que saber también el ingrediente activo de esos productos, tienen que saber también la dosis letal de esos productos, tienen que tener conocimiento de lo que ahí se está haciendo para evitar que esto siga aconteciendo. Quiera Dios y no suceda que nos despertemos escuchando la triste noticia de que murieron porque hay niños todavía que están en cuidados intensivos y esto ya no puede esperar más, hay que hacerle frente y actuar con las medidas que sean necesarias para corregir este mal que continuamente ha estado pasando en San Francisco de Macorís y todas las zonas agrícolas y pasa también en muchos lugares del país, esto no es un asunto de hoy ni de ahora, esto es un asunto de muchos años atrás, muchos gobiernos y ninguno han actuado como deben de actuar, esperemos que en estos momentos actúen antes que se muera alguien. Bien, gracias, Fulvio, y ella, nada más. Miren, el tema de nunca acabar, ayer yo decía en este programa que me sorprendía que en una ocasión el artista Franco Macorizano Don Miguelo publicó en sus redes sociales un video de sus sobrinos en traje de baño en una piscina bailando y vinieron de la capital, vino Olga de Naya Verías, directora de Niño y Niño y Adolescente del Ministerio Público y trancaron a Don Miguelo ahí, hicieron un show grandísimo. con este caso que es grave porque el de Don Miguelo no era grave, ni siquiera era un caso porque era su familia, estaban en una piscina, estaban en traje de baño y era bailado su propia canción y lo trancaron, hicieron un show grandísimo, vinieron de la capital, bueno, un espectáculo de mal gusto. En esta ocasión yo no he visto al representante nacional de Niño y Niño y Adolescente que ha debido de estar aquí, pero también ha debido de estar aquí el defensor del pueblo y ha debido de estarse levantando o haciendo... ¿Quién es el defensor del pueblo? Yo no recuerdo cómo se llama, pero hay un defensor del pueblo que se supone debe estar defendiendo los derechos de la gente. ¿Quién es el cuándo? Desde ahora, desde el gobierno de Luis Abin adelante había otro y se cambió y... Pero sinceramente yo no sé cómo se llama el defensor del pueblo. Es una figura, ¿verdad? Entonces, señores, ¿cómo es posible que ante una situación grave? Porque estamos hablando de niños que incluso han estado en cuidados intensivos. Claro. Y hay, según dice el director, el exdirector de salud pública provincial de aquí que estaba ayer en el programa, que ya hay médicos que dicen que el daño de esos niños en algunos casos es irreversible y es cierto, señores. Pero yo lo dije aquí antes de ayer. Porque la manera de eliminar los tóxicos la mayoría de ellos a través de los riñones, a través de la orina. ¿Y qué usted cree que le pasa a los riñones cuando tienen que excretar, por ejemplo, ese tóxico? Evidentemente no queda nada. Es que estamos hablando de químicos letales. De manera que tenemos dos opciones. O paramos esa práctica que se está llevando a cabo o sacamos las escuelas de esos lugares. Y una información que dio el compañero Francia aquí ayer, que decía el doctor que no han podido accesar a la finca de Senoví porque es de André Bautista. O sea, él no dijo eso. Él dijo no hemos podido accesar porque es una finca privada. Y luego entonces el compañero Francia da la noticia de que esa finca de ahí de Senoví es de André Bautista. Nada más y nada menos que André Bautista, asesor del presidente de la República Dominicana. Y no han podido accesar. Pero hay que ser muy sinvergüenza para usted decir que la autoridad no puede entrar a una finca privada donde se ha cometido un hecho. Pida la fuerza pública. Pero ven acá, pero que salud pública lo puede hacer en cualquier momento. La ley, así, cuando ellos fueron aquí a las compañías de agua, ellos no necesitaron permiso. Pero ninguna era de André Bautista. Exactamente. Entonces, creo que hay que ser más responsables. Si no hay solución para la cuestión de la práctica agrícola, pues entonces saquemos a la escuela de ahí, porque los niños hay que protegerlo, hay que protegerlos. Bien, como no, saludos a Carolina Medina. Buenos días. Buenos días, buenos días equipo, amado, Fulvio, Francis, Yerjan, buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy mitad de semana, miércoles 10. Y a Francis Rodríguez. Buenos días, amado, buenos días Fulvio, Yerjan, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Buenos días. Adelante con el tema. Fíjate, ayer visité al doctor Marino Vinicio Castillo a la finca, a eso del mediodía, tenía que verlo para darle un informe, y al saludar a unas jóvenes que ayudan en el servicio y a la señora, a nuestra querida Inés que ve el programa todas las mañanas, un saludo para ella. Y resulta que veo una niña que va caminando hacia una habitación para como así, como atolondrada, estar enferma. Yo desconocía lo que estaba pasando. Nada más y nada menos viene una persona y me dice, te voy a pasar el video porque hoy mire a esa niña cómo está, la despacharon de la clínica pero se siente mal. Digo, otra, ¿y en qué escuela estudia ella? aquí en la de Génimo, en la que pasó ayer. Digo, pero esto no es posible que nosotros sigamos lloviendo sobre mojado, que sigamos, como esto es normal, esto no puede seguir y quedar normal. Intervención directa de autoridades de todas las que se han mencionado que deben actuar pero ministerio público de niños ni adolescentes. La dirección de educación tiene que tomar el toro por los cuernos. Necesitamos producir alimento. ¿Pero qué cosa? La plaga, la que se yo qué, requiere de algunos elementos para poder crecer y darles los frutos. Pues fíjense que de primera fase lo que produce esos productos para producir la misma comida que nosotros no estamos comiendo. ¿Por qué? Porque al parecer tampoco se le está poniendo atención a los productos que por más económicos que sean están dañando la salud de la gente y yo sé como Julio explicaba que hay productos que pueden ser, que deben ser sustituidos que ya aseguro que lo tiene como un plan nacional agricultura de sustituir ese tipo de productos y como quiera lo siguen utilizando. Así es, Julio, ¿verdad? Así es. ¿Y que esto siga pasando a cada momento? Vamos a invitar a Frank Ventura al programa, el director regional de agricultura. Claro, y educación, si es que no se han sentado a planificar, si es que el campesino o el propietario de la cosecha no está entendiendo que se le está afectando la salud de la gente y de los jóvenes, de los estudiantes, esto es grave y el defensor del pueblo es apellido Ulloa. Sí. Y cuando tú buscas la página del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, ¿qué hace Pablo Ulloa cuando tú abres la página? Haciendo acuerdos con Edesú, con el consul de Nueva York, de Dominicano y Nueva York. Coño, es aquí, en República Dominicana, haga bienes públicos aquí, haga gestión pública aquí. Esto molesta y sobre todo preocupa y espero que hoy, que hoy se vean acciones en contra de Bautista, que es el dueño de la tierra de la primera escuela y el que se determine que aplicaron el mismo producto u otros en la tierra de Génimo. Bien, gracias, Francia. Adelante, Carolina. Hablar de la autoridad local, que es la que supone que debería de estar, o se supone que está, ¿verdad? Enfrentando esta situación e investigando para que apliquen las sanciones del lugar. Eso es lo que se supone que nosotros deberíamos estar teniendo en estos momentos. Ayer, Luisito, representante de la parte de salud de Ciacán, estaba haciendo sus investigaciones, que habían hablado con agricultura y demás para las pericias, como decía él. Bien, de manera pública, oficial, ¿ustedes han visto alguna posición? Porque además él dijo que no han podido entrar a la finca, entonces, ¿qué investigación están haciendo? Si no han podido entrar a la finca a tomar las muestras. No sé. Usted tiene que ir a cortarte una mateplátano de esa y a... Yo le pregunto a ustedes cuatro, y a la gente que nos está viendo y a las autoridades que nos ven que no ven mucho. ¿Ha habido alguna posición oficial, formal, sobre esta bendita problemática que pareciera llover sobre mojado cada vez que hay niños intoxicados y en este caso hubo ocasión o en intensivos? no hemos visto nada. Porque aparentemente a las autoridades competentes no les importa mucho. Leía un mensaje ahí y me duele y creo que es así. Dice Luisa más adelante, si fueran un colegio privado, si fueran hijos de ricos o pop, y use ya la palabra, a mí no me gusta usar mucho ese término, ya estuvieran gente siendo sometidas e investigadas. Pero como es en el sector público, como es una escuela privada, ¿ustedes se imaginan que eso le pasara a los muchachos del colegio, del continental, del continental, que estuvieran los niños intoxicados, Dios los libre, por poner un ejemplo y me atrevo a decir el nombre. Ahí están los hijos de los ricos, oye, hasta a nivel nacional estuviera eso saliendo. Pero miren, miren. Perdón, perdóname Fulvio, ¿dónde están las benditas autoridades? ¿Dónde está el bendito Conani? ¿Dónde está el ministerio, el ministerio público? ¿Dónde está educación para que se empodere en verdad con este tema? Van a dejar que esos muchachos se mueran. Miren, señores, estos eventos son simplemente el detonante de una situación que se está dando en el país hace más de 40 años. Ya no hay asistencia técnica, ya no hay control de los pesticidas que se usan en el país, ya no hay la metodología de aplicación tampoco, y eso tiene una dejadez, y fíjate cómo esto por una intoxicación visible, inmediatamente nos impacta y nos llama la atención, y pone la referencia a la señora que escribe que si fuera un colegio de personas ricas ya estuvieran alarmados, y las autoridades estuvieran actuando, pero resulta que toda la población, toda la población está expensa de esta contaminación del aire, perdón, y contaminación de los alimentos, y contaminación de los suelos, tanto así que ya los suelos están en su mayoría los agrícolas degradados. Sí, Fulvio, eso es una realidad climática, natural, del exceso y abuso del uso de todo esto, pero la realidad en este momento, y lo que a mí me molesta es que estas benditas autoridades van a dejar que esos benditos muchachos se mueran, no les importa. Vamos ahí, somos lo que comemos, y a diario estamos ingiriendo todo tipo de alimentos que se nos expende en los diferentes lugares de venta, y luego tenemos una incidencia altísima de cáncer, altísima de Alzheimer, altísima de miles de enfermedades, de riñones y problemas, y dónde es que está la situación, dónde están las consecuencias, entonces, estos casos que son visibles, que tú lo puedes ver porque hay vómito, hay convulsiones, hay mareos, ¿por qué? Porque el ingrediente activo de ese producto está específicamente determinado para actuar en el sistema nervioso de los insectos, para actuar en el sistema estomacal de los insectos, entonces, la dosis letal que un insecto necesita es pequeña, ¿verdad? Vamos a hablar así, la dosis letal que necesitamos nosotros es un chigma grande, para llegar a eso tiene que haber habido una consecuencia continua, exposición continua, y el cuerpo lo va asimilando y no lo puede degradar, entonces, llega el momento que la gota que cae en el vaso lo rebosa y lo acaba, es un asunto viejo que hay que corregirlo. Mientras tanto, de 50 años que todo lo que tú dices es válido, mientras tanto, ese problema más genérico, vamos a decir, más anglo, más grande, es cierto, lo tenemos. Ahora, tú tienes un problema que debes resolver en estos momentos y es esos niños de esos centros educativos que están en intensivos, ¿dónde están? A mí lo que me molesta es, termino amado, lo que me molesta es que no veo las autoridades de San Francisco de Macorís hablando del bendito tema. Mire, el gran problema que tenemos nosotros como sociedad es que la sociedad dominicana en términos generales no sabe gestionar una problemática. En el año 87, Alvin Toffer escribió la tercera hora. La tercera hora fue un movimiento cívico-político desarrollado en Europa donde se planteaba que las sociedades debían intervenir con más asiduidad en las decisiones políticas del Estado. Es decir, tú eliges un presidente, pero eso no quiere decir que ese presidente pueda hacer lo que le da la gana basado en el mandato que tú le diste en el momento de las elecciones. ¿Por qué? Porque al final el soberano es el pueblo. El pueblo tiene obligatoriamente que establecer mecanismos para poder participar de las tomas de decisiones importantes del gobierno. Y eso es lo que Alvin Toffer desarrolló como teoría. Que por supuesto, esto no le va a gustar a Carolina, al primer líder político que le escuché hablar de eso fue a Lionel Fernández. Pero independientemente de todo hay que decir nosotros no hemos creado una sociedad crítica. ¿Por qué? Porque cada día nos pasan por debajo de las narices una serie de temas a los cuales no le damos importancia y son los que más importancia tienen. Señores, aquí hay una serie de acontecimientos que usted dice pero ¿cómo ocurren estas cosas? Un empresario en La Vega creo, aparece muerto en una maleta. Pero el video de Tokisha manejando un Ferrari en primera plana. Está en primera plana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que las autoridades van dos o tres pasos por detrás del acontecimiento diario de la vida nacional. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y hemos ido en el tiempo producto de esa dejadez, de ese laissez-faire, le sepa hacer como dicen los franceses, producto de eso la sociedad dominicana ha involucionado, lo ha hecho en el derecho, lo ha hecho en la agricultura, lo ha hecho en la educación. Pero en el derecho de patio porque a nivel de Santo Domingo el derecho se aplica. No, ¿quién ha dicho? En el sentido del tribunal. por favor. Además hay que leer lo que dice el tribunal constitucional para que tú veas lo que es derecho. Pero ¿cuántas de esas cosas que dice el tribunal constitucional se aplican al pie de la letra? No es el tribunal constitucional un órgano de cierre en la República Dominicana, pero ¿quién cierra con el constitucional? Nadie, de hecho, una de las preocupaciones del tribunal constitucional es que no hay un mecanismo para obligar al resto del estamento estatal a que cumpla las decisiones del tribunal constitucional. Que prácticamente se circuncribe al interesado que ha logrado que el tribunal le acredite lo que él alega es inconstitucional. Para su caso él lo aplica pero sigue todo igual. En ese sentido Oye, si hemos evolucionado oye, oye esto para yo terminar que tú recojas la idea. Mira, mira, Fulvio acaba de decir algo que es producto de eso que yo estoy mencionando. Él dice ya no hay controles para la aplicación. Antes lo había. Ya no hay técnicos que vayan a orientar al campesino, bueno, a los dueños de fincas y de cómo se aplican los productos pero antes lo había. Ya no lo hay, señores. Nosotros hemos involucionado como sociedad. Nosotros estamos echando para atrás pero hace tiempo y en todo hemos involucionado. Un ejemplo. Yo le voy a decir una cosa, miren, para que ustedes entiendan esto y me callo con esto. Antes, yo creo que tú conoces lo que voy a decir porque ya tú tienes muchos años de ejercicio y él ya no, pero antes éramos nosotros los abogados quienes procurábamos las notificaciones y que se hicieran a tiempo y la que se yo. Ahora no. Como debe ser. Bueno, lo civil. Que sea uno que haga la forma pero ya no, ya no. Tiene que esperar que un Juan de los Palos tenga la gana de él. En materia penal hay una desgracia que se llama despacho penal. Dentro de ese despacho penal hay otra desgracita que se llama Departamento de citaciones señores todas las notificaciones que salen de ahí son irregulares legalmente hablando. Primero, segundo, las notificaciones no se hacen y los casos se eternizan en gran medida porque el sistema no funcionó. Los jueces cuando uno le plantea eso en los tribunales no se van a hacer el araquíri, no van a decir en una sentencia que el sistema no funciona porque lo votan. Ustedes me entienden qué es lo que estamos pasando en este país estamos echando para atrás. Tú te quejas en el proceso cuando estás revisando la medida en apelación y te das cuenta que casi está terminando su plazo porque a ti te lo notificaron hace recientemente cuando tuvieron cinco meses o cuatro, tres meses antes. Pero es más grave todavía Francis Rodríguez Sánchez. A ti te notifican una jodienda hoy a las once de la mañana o a las dos de la tarde para el otro día a la mañana. Tú no tienes tiempo ni siquiera de coger el expediente y analizar por lo menos ni las 48 horas. El plazo razonable. La compañera Carolina hacía mención de la posición de las autoridades. Cuando sucede un hecho de esta naturaleza o de cualquiera la autoridad tiene que ponerse adelante y dar información ¿verdad? Dar información de las investigaciones que se están haciendo es decir salud pública agricultura y ministerio público hace rato que debieron dar una rueda de prensa estableciendo cuáles son los pasos que han dado y los que pierden. Salud pública principalmente agricultura y el ministerio público y educación también y medio ambiente todos han debido juntarse y dar una rueda de prensa explicando que fue lo que pasó ahí porque la gente no lo sabe ¿verdad? Mira lo único que se vio ahí es la dirección de la escuela que están ahí trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!